Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stylealife Y hoy día voy a mostrarles un poquito de información de lo que va a ser la actualización 0.13 De hecho han estado publicando en sus redes sociales, pero de todas maneras habrá gente que no lo siga Y pues por aquí les muestro más o menos lo que va a ser A ver, primero que nada las cosas en el mapa global, por eso estoy acá De hecho estoy en el especial delivery que me ha salido ahí Y nada amigos, primero va a venir lo que es un científico Vamos a poner la primera imagen que es un arte conceptual Así que pues más o menos ya tendrá una idea de lo que va a ser Es este más o menos lo que he leído Que tenemos que entregarle cositas y nos va a dar a cambio pues recompensas Más o menos como el especialista en las de Oner, más o menos sería así No estoy seguro si es así, yo estoy diciendo más o menos un ejemplo porque ya verán las siguientes imágenes Y pues nada, un científico, así que no sé si saldrá en el mapa global, en nuestra base, no sé amigos Luego por acá tenemos la siguiente que ya es a cuerpo completo En donde está usando el traje de Hazmat, si no me equivoco se llama No se puede construir ese traje, el traje sale en un evento que espero que me salga más adelante Porque supuestamente lo han corregido Y pues de momento no, no se puede creer si es un atuendo Como se ve ahí no, tipo químico, no radioactivo Pero no, de momento no hay un lugar donde tengamos que usarlo que nos cuide de radiación Porque no hay lugares así por ahora Así que pues nada, ahí lo tenemos el científico Y como se ve en esta imagen Ahí como que se ve zona de farmeo No sé si será nuestra base o será alguna zona en especial Yo lo que veo será más o menos nuestra base Como se ve el mapa, parece nuestra base al inicio Que antes de farmear todo lo que hay en el mapa Que tenemos aquí en casa Así que pues amigos, vamos a ver que tal Y en esta siguiente imagen Vamos a poder observar que hay pequeños ítems Componentes, cositas ahí Componentes, bobinas No sé que cositas más hay Tipo unos artefactos bastante electrónicos Y un libro Parece todo eso Que es para subir la reputación con ese viejo Yo lo digo de esta manera Lo tomo de referencia como las de ahí Porque es que no sé como será la verdad Vamos a ver que tal cuando ya salga El personaje este En la siguiente actualización Y pues bueno Eso es con respecto al nuevo personaje que va a haber No va a haber otro más Así que pues nada Ahora Ya que estamos en el mapa global En el mapa global No sé que he dicho Maba, maba, maba Ya que estamos en el mapa global amigos Por acá Les dejo esta imagen En donde va a cambiar el diseño De nuestra base Vista desde el mapa global Ok, o sea Ahorita mismo como verán Tenemos acá Parece una mansión incluso O sea, parece el evento de la mansión Que sale por aquí abajo Y pues no Básicamente como verán acá Lo van a cambiar Y van a poner esa especie de cabaña Ahí Bastante más Se ve más survival Eso O sea, se ve como que Tenemos una base así Toda jodida Y no una mansión Así que eso lo van a cambiar Y el aspecto también Porque como verán ahí Ya no tenemos Estas pequeñas Ese río que está ahí Ya no está Y en la parte de arriba Como verán en la imagen Un poquito al norte Se ven como un estacionamiento Unos autos ahí Así que no sé cómo será Y aparte van a ampliar El mapa global No sé si van a meter más cosas Por acá en las montañas Dicen que lo van a ampliar No estoy seguro Cómo lo van a hacer Porque claro Yo acá lo veo todo junto No sea La prisión El Airfield El Milton Campus Acá como verán Todo se ve junto Dicen que lo van a extender Lo van a ampliar más Así que pues bueno Vamos a ver qué tal Lo van a hacer Por ese aspecto Muy bien la verdad Y ahora pasamos A la siguiente imagen En donde pues Vamos a tener decoraciones En nuestra base Ok No aportan nada En específico Dicen en la publicación Pero sí pues Como que una decoración Y ya está Más o menos Ya saben Como la cabeza Del zombie ciego En la de Oner Esta será de un alce Así que pues dicen Donde tenemos que conseguir Esa cabeza Tenemos que ir A algún lugar específico Meter a nuevas zonas No lo sé La actualización No me han dicho Este de momento Cuando va a salir Ok Yo creo que todavía Va a demorar Va a demorar bastante ¿Qué fecha estamos ahora? Estamos 19 Cuando he grabado el video El lunes 19 Yo creo que esta semana Van a estar publicando Igual De igual manera Imágenes Cosas Y yo creo que Para la siguiente semana Ya tendríamos algo más de Ya se había más cerca La publicación Esta semana yo creo que no Y cuando salga Pues haremos un directo Y pues hombre Regresaremos un poquito A la Stadia Live A ver cómo está A ver qué es lo que van a hacer Qué es lo que van a estar desarrollando Porque tardan amigos De una actualización a otra Un mes Mes y medio Más o menos Tardan ellos Ok Así que pues amigos Eso es lo que se viene Más o menos parte De lo que se viene En la próxima actualización Ok No es toda la actualización No es una nota ni nada Por el estilo Simplemente imágenes Y lo que nos han estado mostrando En sus redes sociales Así que gente Pues nada Entramos a un especial delivery De paso Ok Ya que estamos acá Y así Vemos que cositas me salen Como ver acá Pues aquí se van a empezar A agarrar a madrazos Está ahí Zombies contra Contra locos esos De hecho Miren Me quedo acá Esto por ejemplo Lo van a arreglar De repente Está ahí Están pegándome ahí No Se lo cargaron muy rápido Al Bowser El Bowser No me va a ayudar nada Aquí en esta ocasión Sí Ahí viene Efectivamente Madre mía Como se escucha gente El disparo y todo Se escucha espectacular Este juego está fluido Amigos Me corre bastante bien Yo sé que hay Este dispositivo Amigos Que no corre Tan bien que digamos Pero lo va a optimizar No se preocupen Lo va a optimizar Ok Los gráficos Están espectacular Están muy bonitos La verdad Ahí viene Ahí viene Ahí viene Porque este No se olvida de mí Y aquí Ok Ok Se están matando Entre ellos Lo que pasa Es que hay un zombie Creo Ok Ahí viene Creo que me ha visto Me ha pegado un tiro Creo Eliminado Una bala ahí Vamos a aprovechar Listo Este evento Igual se reinicia Gente Pero tienen que Este Ni hay gente A los efectos Es espectacular Este juego Amigos No va a venir Por lo que vea No Listo Eliminado Bueno Esa llave Es para abrir El cofre Donde está La recompensa Así que ahorita Vamos a ir para allá De momento No me sirve Eso de ahí Ok Vamos por aquí Así Bueno Que les ha parecido Gente Ustedes me dejan En los comentarios Me pregunto ahorita Como si claro Como si me fueran a responder Como si estuviera en directo Es increíble Bueno De momento No ha cambiado en nada El tema de los eventos O sea Me ha salido este Porque Porque si Ok O sea No No estoy seguro Si me va a volver a salir Otro evento O los eventos habituales Que normalmente antes salían Y la verdad Estuvo bastante bien Estuvo bastante bien Ahora vamos a ver Que tal ¿No? A ver un poquito ahí Nada A ver Vamos acá Es que se han quedado Todos los enemigos Porque El Bowser No se los ha cargado Como debe de ser Está un stun ahí Pero bueno Vamos allá Vamos allá Vamos allá Listo Va Justo unos zapatos quería Justo quería unos zapatitos Vamos ahí Unas balas Perfecto ¿Qué tienes tú por acá? Este Se dispara ¿No? Bueno Porque la idea aquí Es abrir cofres Si no No nos llevamos El cofre final ¿Ok? Básicamente así funciona esto ¿Te quedaste atrapado? Fuiste ese amigo Qué pena la verdad ¿Eh? Bueno Comida Me la llevo Vamos Aquí que teníamos A ver Nada Muy bien A ver Cofre Vamos a aprovechar Y así este De moscae Mira una AKM de esas A ver Comida Vean acá Vean acá tú Vean acá tú Guapo Luter Deben de cambiarle el nombre A estos De verdad Deberían de cambiarle el nombre Luter No sé Pero bueno Tampoco me molesta Sí Mira un bate de béisbol Ahí Este Casi No completo No Pero bueno Ese bate de béisbol Sirve bastante Amigos Lo que me gusta de este juego Son los detalles de los zombies Aunque espero que le cambien De ropa a los zombies Y la verdad Hace falta un cambio De look a los zombies Porque todos son iguales Madre mía Es una locura Bueno gente Miren Yo lo pongo de esta manera Ok Yo pongo de esta manera Todo mi inventario Lo divido todo Para poder Pillar este cofre de recompensa Que verán ahí arriba Climb reward Entonces esto se va Directamente al inventario Aquí Ok Al stash Aquí al depósito Ahí tengo varios De las zonas de farmeo Que he hecho Y todo Todo lo mando para acá Y así ahorro espacio Y luego pues hacemos Una apertura En un directo Pues sí Más o menos Las aperturas Las haría en un directo Así que pues nada amigos De momento esa ha sido Toda la información Que hay este De Staya Live Por ahora En sus redes sociales Está así que Pues amigos Yo lo pongo en video Para que más o menos Estén un poquito más enterados Para los que no tienen Sus redes sociales Pero está ahí Ok amigos Está ahí Cualquier noticia Cualquier cosita que salga Ya les estaré avisando Ya he preguntado A Community Manager A ver si por ahí Me comentan algo Aunque no suelen comentar tanto Simplemente dicen Espera la noticia En Facebook Ahí lo vamos a colocar todo Así de simple y sencillo Pues nada Lo que me gusta de este juego amigos Para los nuevos Para los que están viendo el juego Los detalles gráficos Tanto de las armaduras Como el personaje Están muy bien La verdad Las animaciones Los efectos Los sonidos Están muy bien elaborados Así que nada gente Queda simplemente disfrutar Vamos a ver si me salió Un evento o algo Porque esto Dicen que saliendo Bueno haciendo actividades En el juego Te salen eventos Pues nada De momento nada Vamos a ver si Después me sale algo Algo adicional por ahí Porque estaría bueno La verdad Ya estaremos haciendo directo Explorando sonitas Como el Airfield El Milton Campus Y cosas por el estilo De hecho me falta Un nivel Un nivel Para desbloquear Johnson Farm Y a ver que tal por ahí Nada amigos Pues espero que disfruten el juego Espero cualquier duda Consulten en los comentarios Mis redes sociales Están en la descripción Así que nada Les mando un gran abrazo Para todos Disfruten Stay Alive Que lo encuentran en la Play Store Y pues amigos Ya veremos A ver si salen más noticias Estaré por aquí en videos O también en mis redes sociales Disfruten el juego Y nos vemos en un próximo video Hasta luego amigos Música 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 Música